del 2015 y comienzos del 2016 y hacen referencia a las presuntas irregularidades que se representaron en el desarrollo de los procesos de elección de personeros y contralor de Neiva, cometidos por servidores públicos y particulares que se alinearon de forma ilícita con la finalidad de lograr a toda costa que los resultaran elegidos Heidy Lorena Sánchez Castillo como personera de Neiva y José Ilde Perdomo Hernández como contralor municipal de Neiva. Mediando para ello el ofrecimiento de dinero y preventas a varios concejales y particulares que intervinieron en dicho proceso de selección. Para lograr el cometido igualmente se desconocieron requisitos esenciales señalados en la normatividad vigente relacionados con el concurso de méritos para la elección de personeros por parte del concejal municipal y la Universidad Subcolombiana con la cual se describió un convenio interadministrativo de cooperación para desarrollar dicho proceso. También se incurrió en falsedades, se destruyó o ocultó información relacionada con concurso de méritos al interior de la USCO, entre otras serie de irregularidades con las que vulneraron principios constitucionales y legales que rigen la función administrativa en Consejo de Neiva y el lechón de estos servidores públicos. Ese es en sí el fin y el motivo por la que se ha hecho el de la ley. ¿Listo? ¿Entendió sus derechos? Listo. Gracias. 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 Gracias.